Interesante naturaleza, una hembra alfa se impone y arrebata liderazgo en una manada de casi 700 macacos Esto ha ocurrido en Japón y ha llamado la atención de expertos de todo el mundo Y es que los encargados del zoológico natural de Takazaki Yame Descubrieron que una hembra macaco de tan solo 9 años de edad le arrebató el poder al macho alfa del grupo Esto lo descubrieron desde hace un par de meses Y lo han observado a detalle Y si, por primera vez el alfa no era un macho sino una hembra La cual era realmente pequeña con tan solo 9 años y domina una manada muy amplia Ya que liderea a 677 macacos Su nombre es Yakey, pesa solo 10 kilos Y según los guardias del parque su ascenso al poder comenzó en abril Cuando Yakey venció a su propia madre como hembra alfa Pero no se detuvo Yakey ya desafió a Sancho, un macho alfa de 31 años Que había liderado la manada durante más de 5 Y al final logró vencerlo Y se hizo del poder Algo que ellos nunca habían visto Ellos dijeron que era algo excepcional Nunca habían visto una hembra alfa al frente de una manada de macacos nipones En los 70 años de la historia del jardín zoológico natural de Takazaki Yame Y es que en general los macacos viven en estructuras muy rígidas Las cuales son guiadas por machos Ahora bien, los guardias han hecho varias pruebas para confirmar que Yakey es la hembra alfa Una de ellas es cuando ofrecieron cacahuates al grupo Y observaron quien comía primero para determinar quien estaba más alto en la jerarquía Sancho, el antiguo macho alfa, retrocedió Y le dio a Yakey los primeros cacahuates Confirmando de esta manera que ella es la alfa Además Yakey ha estado subiendo árboles y sacudiéndolos Lo cual es una muestra de poder entre los macacos Además, es un comportamiento muy extraño para las hembras Por si lo anterior no fuera suficiente Yakey ha estado caminando con la cola levantada Lo cual es también bastante raro Según especialistas, si llaman la atención que es una hembra alfa liderando un grupo Lo que es más extraordinario es que tan solo tiene 9 años Es así que ni siquiera ha alcanzado la madurez A esa edad un macaco no tiene experiencia, no tiene ningún apoyo Y sería solo un miembro más Incluso sin ninguna importancia Sí, interesante lo que está ocurriendo con esta hembra alfa Es por eso que científicos quieren estudiar más al respecto Es así que tal vez dentro de unos meses o años Escuchemos otra vez de Yakey La macaco alfa que no solo es hembra Sino es bastante joven Algo realmente extraño Ahora que conoces esto, dime tú qué piensas Ahora sí, para que siempre estés bien informado Suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook Además, conoce mi nuevo canal de videos alucinantes de Mente Y también mi canal de podcast Marco Antonio C Empezamos con videos paranormales Pero te prometo que lo que viene te va a encantar Te dejo los links en la descripción Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye